Le vamos a dar un poquito de tiempo, dice por acá Dice por acá, pintantito, miren, pintantito Los que se acercan nomás señoritas, se van sumando Bueno Están llegando más de por acá, compañero Ándale pues, síganle pasando, pásale por acá, recórrense Recórrense, por acá se están acercando más señoritas, claro Ándale pues, todas las chicas que estén por ahí a las orillas Todavía, todavía están a tiempo de que le pasen por acá A participar acompañando a Julissa en esta gran noche Al programa en esta noche, así que pues bueno Agárrese y bailele, compárenme Eso sí ¡Suscríbete al canal! 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 Y oye, oye, oye ¡Vamos! ¡Venicia, venicia! ¡Venicia, ven! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!